El shooter El pelotazo buscando a Di Carlo El cabezazo al medio para Gambier La bajó Gambier El toque para el tapita García Estaba coca, la busca Di Carlo Otra vez para Gambier Metió para Di Carlo Atención, aparece en el área Surlazo Gol Colazo De Lanús Colazo de Di Carlo Excelente la jugada previa Lanús 1 Deportivo Español 0 Al ataque Zanetti por la izquierda Atención, se recupera Zanetti Y en el centro del área Zanetti Michelini que no puede Le queda bien a Pochettino El rechazo Gol Se acomoda de Kut Lo que es para Pochettino Ahora Pochettino El derechazo Gera desviando el córner El gol Michelini que la boca de cabeza Atención, tiene el gol 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 Gol